Presentamos el editorial hoy titulado parece apocalíptico Asesores de la Organización Mundial de la Salud convocaron a una reunión extraordinaria de urgencia a fin de analizar la información sobre una preocupante nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica pero una experta afirmó que podrían pasar semanas hasta que se conozca su impacto en las vacunas contra el COVID-19 El Grupo de Asesoramiento Técnico sobre la Evolución de la Pandemia mantuvo una reunión virtual para abordar la llamada variante B.1.1.5.2.9 que ha provocado el desplome de las bolsas y llevó a la Unión Europea a recomendar suspender los vuelos desde el sur de Sudáfrica Hasta ahora se han confirmado casos en Sudáfrica, en Hong Kong, en Bélgica y en Botsuana Los primeros resultados de las pruebas PCR mostraron que el 90% de los 1.100 nuevos casos notificados el miércoles en Johannesburgo estaban causados por la nueva variante según Tulio de Oliveira En total la B.1.1.5.2.9 presenta más de 30 mutaciones y algunas de ellas según los científicos son motivo de preocupación por su posible impacto en la transmisibilidad y por su potencial capacidad de evadir la inmunidad o protección previa La nueva cepa tiene un gran salto evolutivo por encima de la delta, la más severa conocida hasta hoy Y aunque todavía no existen estudios concluyentes, pero por las tantas mutaciones, lo más preocupante es que la nueva variante podría convertir las vacunas en inútiles Parece como si estuviéramos frente al apocalipsis Hasta el próximo comentario ¡Suscríbete al canal!